¿Qué está haciendo el Polinesio en función de ofrecer un grupo de alimentos al pueblo en esta contingencia? Bueno, a ver, nosotros ahora, con la situación energética que estamos enfrentando, el salón del Polinesio es climatizado, evidentemente no podemos prestar servicio, pero bueno, tenemos la opción de vender acá afuera listos para la venta. Hoy tenemos productos de los puebleos estatales, estamos hablando del puerto, o sea, del piscín, del cárnico y del porcino y del lácteo. Tenemos el queso Ocean por libra, tenemos una mortadilla de pollo que tiene buena calidad también, sale 280 pesos la libra y tenemos la masa de croqueta de pescado que sale el kilogramo a 125 pesos y la masa de croqueta de queso que sale a 200 pesos. Esos son los productos que tenemos acá afuera a la venta hoy. Aparte de eso, también tenemos la elaboración propia, o sea, con las condiciones que tenemos hoy, en el patio de la unidad que sobre las 11, 11 y pico, 12 días, sale el arroz blanco, potaje de chícharo y estas mismas masas las elaboramos y hacemos croqueta con muy buen precio. Entonces se hacen, es un proceso que hago todos los días aquí. Logramos circulación mercantil y logramos también oferta a largo al pueblo que todos sabemos la situación que tenemos hoy. Y entonces, bueno, con esta misma masa de croqueta que la vendemos aquí, la vendemos ya elaborada, la croquetica, y un almuerzo por una persona sale en 40 pesos. ¿Tiene la retroalimentación, digamos, de que la población acepta estos productos porque tienen calidad? La calidad está garantizada, nosotros todos los días, toda esta área aquí, hay siempre 20, 30 personas esperando ese almuerzo. O sea, que esa es la elaboración propia nuestra, esa calidad la ponemos nosotros. Y aquí son productos que compramos de los diferentes proveedores, pero que tienen buena aceptación, incluso los mismos trabajadores las han comprado, y muy buena aceptación.